Entra y de que atrás No te entiendes por llegar Es más que lo que está en ti Entra y de que atrás Es más que lo que está en ti Tanta moralidad Que no nos deja pasar Es más que lo que está en ti No te entiendes por llegar Es más que lo que está en ti No te entiendes por llegar 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 No te entiendes por llegar